Mark Bradford realiza esta misma caminata todos los días, pero una mañana sufrió un colapso cardíaco súbito. Su corazón dejó de latir. Lo siguiente que recuerdo es despertar en la unidad del corazón. Frente a un paro cardíaco, cada segundo cuenta. La rapidez con que llega la ayuda es un factor crucial para la supervivencia y también lo que causó que el corazón dejara de latir. Si el corazón vibra de forma incontrolable o si pierde el ritmo, las posibilidades de supervivencia son mínimas. Cuando el Departamento de Bomberos de Columbus, Ohio, recibió un nuevo dispositivo para resucitación cardiopulmonar, el departamento se comunicó con el centro médico Wexner y juntos desarrollaron un nuevo plan de acción. Con esa llamada, los médicos conectan al paciente con una máquina de resucitación automática en la ambulancia, mientras que un equipo del hospital prepara el laboratorio de cateterismo. Llevar a las personas directamente al laboratorio de cateterismo es de vital importancia, porque cuanto más tiempo esperemos, más daño se le hace al corazón y más daño se le hace a todos sus órganos. Esta práctica brinda a los médicos mejores probabilidades de corregir la causa de la falla cardíaca y le da a los pacientes la oportunidad de sobrevivir. El hospital dice que el nuevo protocolo ha aumentado las tasas de supervivencia de hasta un 40%. Henry Llanos, Voz de América.